El Departamento Nacional de Planeación habilitó la plataforma virtual www.cisben.gov.co para que los colombianos puedan hacer procesos del CISBEN 4 sin la necesidad de acercarse a las oficinas municipales. Al respecto, la directora del DNP, Alejandra Botero Barco. Los colombianos que quieran solicitar la encuesta de CISBEN simplemente se tienen que meter al portal, ahí solicitar la encuesta, también pueden revisar sus datos, pueden modificar lo que consideren, pueden ver si incluyen alguna persona o hacen algún cambio. Algunas de las ventajas de esta herramienta es que se puede incluir un nuevo miembro del hogar al CISBEN, actualizar información básica de las personas y consultar el estado de la solicitud que realicen. Al que queremos llegar nosotros como gobierno es que el 100% de la población pobre del país CISBEN 4 para el 2022. ¿Por qué? Porque eso permite que las ayudas que se están desarrollando, las transferencias monetarias y todos los programas sociales se focalicen de la forma óptima. Según el Departamento Nacional de Planeación, desde este miércoles 10 de noviembre comenzará a funcionar el portal web Ciudadano. Desde Bogotá les informó Nicolás Amaya.